Lo anunciaba antes de ir a la pausa, nuestro próximo invitado es el señor Andrés Serizola, es abogado, graduado a la Universidad de la República, además tiene una maestría en Derecho en Harvard y se desempeña como socio director del estudio Ferrer y además es el nuevo presidente de Endeavor. Muchas gracias por estar en El Observador TV, bienvenido. Gracias Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, recientemente ha asumido como nuevo presidente de Endeavor, ¿qué significa para usted este nuevo rol? Bueno, estoy todavía recuperándome del shock, es un enorme honor, mi esposa dice que es mi segundo full-time job, mi segundo trabajo de full-time y va a ser mucho tiempo, pero es un tiempo al cual le dedico mucha pasión y que me devuelve mucho también. Bien, para todos aquellos que de repente no saben qué es Endeavor, qué se realiza, ¿nos podría dar una especie de definición? Endeavor nace hace más de 15 años cuando una americana muy joven estaba en Buenos Aires, se toma un taxi y el taximetrista le dice que era ingeniero. y entonces ella le dice por qué estás manejando un taxi y él dice no, este país no se puede, no hay oportunidades, etc. Y le dijo, bueno, ¿y por qué no sos emprendedor? Y se dio cuenta que el chofer del taxi no entendía, que era un ingeniero, no entendía lo que significaba la palabra emprendedor. Y vuelve a Estados Unidos, empieza, es una mujer, una locomotora, es impresionante, Linda Rothenberg, y inicia esta fundación que hoy es un monstruo por todo el mundo, pero que nace de una chica muy joven que quedó sorprendida de que en Argentina en este caso, pero que en el mundo emergente no se conociera la palabra emprendedor. Y Tom Friedman, el periodista famoso americano, dijo que Endeavor es el principal programa de combate a la pobreza en el mundo, es decir, por el impacto que puede tener en los países emergentes que el emprendedorismo como tema cultural tome raíces. Así que, bueno, de ahí para adelante Endeavor fue creciendo, Uruguay fue el tercer país donde existió Endeavor, hoy está en más de 20 países y creciendo a un ritmo muy, muy rápido. Y la esencia de Endeavor es, hay muchas fundaciones, hay muchas ONGs que promueven el emprendedorismo. Nuestra forma específica es que nosotros apoyamos de todas las formas posibles a emprendedores que le vemos el potencial de alto impacto. Y los apoyamos para que tengan éxito por ellos mismos, pero sobre todo para que sean modelos de rol para otras personas. No sé, digo, tú por tu edad, Lucía, no te debes de acordar, pero hace como hace muchos años, hace como 10 o más años, hubo una encuesta que hizo la Universidad Católica y le preguntaba a los chicos de preparatorios que nombraran empresarios, ni siquiera eran emprendedores, eran empresarios, y el que salió con más menciones lejos, lejos, fue Paco Casal, que sin duda es una persona muy exitosa, pero que en aquel entonces era difícil visualizarlo como un empresario, tal vez hoy sí. En segundo lugar, Rama, el novio de Susana Jiménez, porque en las revistas salía el empresario Rama, y así sucesivamente, y el primer empresario era 4% de mención, con lo cual... Había un desconocimiento. Claro, en Uruguay no sabemos, los chicos no saben lo que es un empresario, no hablemos de un emprendedor. Mientras que en Estados Unidos existen, la gente puede tener distintas opiniones, pero Steve Jobs, Bill Gates, es gente que forma parte de la cultura. Entonces nosotros, no con empresarios, sino con el emprendedor, que es el creador de una empresa, nosotros queremos que existan modelos de rol exitosos, que otras personas podamos mirar y decir, si él puede, yo puedo, si ella puede, yo puedo. Entonces, bueno, en Endeavor le damos todo el apoyo, es decir, tanto local como internacional, la red internacional de Endeavor es absolutamente impresionante. Bien, porque eso es otra cosa a destacar, que se abre también un mundo hacia el exterior muy importante. Yo creo, digo, no soy objetivo para juzgar esto, pero creo que para un emprendedor, ser seleccionado como emprendedor en Endeavor es una impresionante bendición. Yo siempre digo, solo la comparo, que es una mayor bendición para nosotros encontrar un emprendedor con potencial de alto impacto, porque en definitiva es la misión de nuestra fundación, apoyarlos, digo, nosotros no podemos hacer el trabajo por ellos, por supuesto, pero siempre son gente con una tremenda pasión, apoyarlos, que tengan éxito, que el éxito sea muy grande y que por lo tanto tenga un efecto contagioso. Bien, me gustaría ir ahora un poco más a la historia de Andrés Irizola, un poco a sus comienzos, ¿siempre supo que quería elegir esta profesión? Siempre estuvo en la lista corta, pero inclusive cuando estaba dentro de la universidad seguía dudando si no quería ser economista. Y antes de entrar a la universidad tenía arquitecto como una de las posibilidades, con arquitecto estoy seguro que habría sido espantoso, como economista capaz que habría tenido más suerte. Yo entré a la universidad en pleno gobierno militar, así que como todos los jóvenes de aquella época era de izquierda, y me acuerdo que me senté en la última fila de la clase de Ramón Díaz, que daba economía, y yo le discutía, era un dolor de cabeza para el profesor, pero cuando terminó el semestre él me había convencido a mí, y de ahí tuvimos una relación que tenemos hasta el día de hoy espectacular, y fue una persona que me marcó mucho, y él quería mucho que yo hiciera, por lo menos un posgrado en economía, creo que fue una gran frustración cuando le dije que mi posgrado lo iba a hacer en la abogacía, pero ahí, cuando estaba en la duda, tomé un test con una, en aquel momento conocí a la psicóloga top en esta área, y me dijo, mira Andrés, si alguien tiene que ser abogado en este planeta, así que dejate de embromar con las dudas, tenés que seguir esta carrera, y creo que tenía razón, la disfruté todas las vidas de mi vida hasta hoy. Bien, seguimos un poco en la época de estudiantes, fue uno de los primeros uruguayos en pasar por Harvard, ¿qué recuerda de él? No, de los primeros, sí de los pocos, pero hubieron uruguayos Elías Bluth, bueno, Daniel Ferrer, el fundador de nuestra firma, Alberto Brau, o sea, hubieron abogados que estuvieron antes, no es una lista muy larga, pero sí intercalada en el tiempo. ¿Y qué recuerda de esas épocas? El mejor año de mi vida, yo soy una persona muy feliz, y soy feliz, hoy fui feliz, diría casi todos los años de mi vida, sé que el mejor año de mi vida está atrás y fue ese, no tengo ninguna expectativa de tener... Fue un antes y un después en su vida. Totalmente. Es difícil que no lo sea, ¿no? Me parece que eso le pasó a la gran mayoría de mis compañeros de clase. Yo creo que Harvard y en general las universidades de primer nivel de Estados Unidos, y en alguna medida de Inglaterra, no son como nuestras universidades, pero mejores, como tal vez en las europeas, yo también estuve después de estudiando en Bruselas, y la ULB, que es una de las principales universidades de Europa, es muy buena, pero es como la nuestra mejor, ¿no? Harvard es una... No se compara nada. No, es un animal de otra especie, ¿no? Y no digo que sea solo ese, ¿no? Digo, las buenas universidades de Estados Unidos son animales de otra especie, no solo son mejores, es algo totalmente diferente, y es difícil que a uno no le cambie la cabeza, la visión del mundo, incluso hasta los sueños que uno tiene, ¿no? Porque parte de eso es que creo que a veces demasiado a uno le levanta el ego, y le parece que nada es imposible de ahí para adelante, y bueno, a veces la vuelta también le hace a uno tener algún aterrizaje forzoso, pero sin duda es una experiencia impresionante, y que yo se la recomiendo siempre a todas las personas con las que me cruzo, y con muchos con éxito. Bien, Serizora, ¿cómo es su trabajo diario en Ferrer? ¿Cómo llega a esta empresa? ¿Cómo entré a Ferrer? ¿Sí? Entré a Ferrer porque Ferrer era una pyme cuando me contrata a mí, sí tenía un líder impresionante, pero era una firma que tenía dos abogados, tenía uno para estar y me había contratado a otro un mes antes, y yo entraba como estudiante, había dos estudiantes más. ¿Y en la actualidad cuántos tiene para que la gente pueda ver esa diferencia? Hoy, abogados somos 150 en Ferrer, eso incluye 115 en Uruguay, más Paraguay, más Bolivia, y personas somos más de 600, porque está CPA Ferrer, que es parte de nuestro grupo también, y es la misma entidad al final, en total somos más de 600 personas, pero en aquel momento entrábamos en un taxi. Yo no conocía el nombre Ferrer, y eso que era un estudiante que sabía lo que pasaba en Uruguay, porque no era de las principales firmas que había en Uruguay, y estábamos en un apartamento chiquito, sin aire acondicionado, donde nos moríamos de calor, porque daba al oeste sobre la plaza del Entrevero, tenía una sala de reuniones con una puerta de blindex, y cuando venía un candidato a ser cliente, nosotros pasábamos con carpetas para adelante y para atrás, para dejar una sensación de que había movimiento en la firma. Bueno, esos fueron los orígenes, obviamente creo que tuvimos el líder más emprendedor y completo que existió en Uruguay, por lo menos en el tiempo que yo estuve en mi vida adulta, y eso, bueno, generó una transformación impresionante hasta lo que soy. O sea que vivió todo ese gran crecimiento de la empresa. Desde que era muy chiquito. Las fiestas de fin de año las hacíamos con las parejas, en una mesa en el fondo de la casa de Daniel Ferrer. Hoy no podemos invitar a las parejas porque no hay un salón suficientemente grande para que entre en todos. Bien, y si tuviera que definir la actualidad, el estudio Ferrer, en diferencia con el de aquel momento. Bueno, no tiene nada que ver. A nivel de pasión, sí creo que es la misma. Inclusive, el ser chiquito tenía una gracia especial. En todo lo demás, yo creo que... Daniel era un líder muy carismático, entonces nos tenía convencidos que íbamos a ser la mayor firma del Uruguay, lo cual era una idea absurda en aquel momento, pero no pensábamos en el exterior, ni siquiera estaban los planes. Pero yo me acuerdo una vez cenando en mi casa al poco tiempo de venir a Estados Unidos con las amigas de mi esposa. Había una amiga de ella que estaba en otra firma y yo le dije que nosotros íbamos a ser la mayor firma del Uruguay y se me rió en la cara toda la noche porque era una idea ridícula, digamos. Había 10 firmas mucho mayores que nosotros y nosotros ni siquiera figurábamos en la lista. Como yo digo, yo no conocía el nombre Ferrer cuando el día que entré a la empresa entré a la firma de uno de mis profesores de facultad, que no era Daniel Ferrer, además. Era Ricardo Oliveira en aquel momento. Así que, bueno, fue un cambio enorme. Y, además, una cosa interesante es que nosotros no podíamos atraer en aquel momento a lo que era el candidato natural de una firma de abogados que era varón y de dos o tres escuelas privadas. Es decir, podíamos, tal vez, atraer, pero no éramos la primera opción sin ninguna duda. Entonces, Daniel, yo en aquel momento era un estudiante, Daniel empezó a pensar que, bueno, que tal vez teníamos que buscar reclutar de otra forma de como era tradicional en Uruguay. Entonces, empezamos a reclutar más personas de clase media, mujeres. Nuestra cuarta socia ya fue mujer. Y, además, con una... Daniel era una persona muy generosa en dar oportunidades. Quería liderar la firma mayor del Uruguay, pero no necesitaba, como necesitamos muchas veces los uruguayos, que fuera mía, digamos. Entonces, eso marcó muy fuerte a Ferrer hasta el día de hoy, porque hoy más de la mitad de mis socios vienen de la escuela pública. Y un 30% de los socios de Ferrer Abogados son mujeres. Cosa que en América Latina es... En Uruguay y en cualquiera de los países donde nosotros estamos, yo diría que Brasil. ¿Tiene su diferencial de Ferrer, la heterogeneidad que tiene en el equipo, gente que viene de distintos lugares? Es uno de los diferenciales. No diría que eso es lo único importante. No, por supuesto. Pero eso es un gran activo de Ferrer, porque nosotros hoy, gracias a eso, y eso no es una política. No es que uno pueda decir, bueno, vamos a hacer una política para tener mujeres socias, vamos a hacer una política para tener socios... Se da naturalmente. Fue parte de la cultura inicial, por motivos que incluso ni siquiera fueron nuestra decisión completamente, sí fue la visión que tuvo Daniel en ese momento, pero que hoy son un gran activo, porque nosotros podemos reclutar en el pool de talento de un área mucho mayor que la mayor parte de las firmas de los países donde nosotros estamos. Y esas personas entran y se comprometen y se quedan en Ferrer porque yo no tengo que explicarle a una chica de clase media que entra a Ferrer que tiene carrera con nosotros. Mira el membrete y se da cuenta que tiene carrera con nosotros. Entonces, hay veces que me dicen, me invitan a reuniones de abogados internacionales a que hable sobre... Dicen, pero yo no sé cómo hacen ustedes, porque si yo tuviera que promover una mujer, estaría promoviendo a la persona equivocada, porque si yo solo miro mérito o condiciones, tengo un abogado hombre del perfil tradicional, no solo hombre, sino del perfil tradicional, que es la persona correcta a promover. Y me doy cuenta que les cuesta, a las personas mucho más inteligentes que yo y que extremadamente exitosas, cuesta entender que eso es el resultado de una profecía autocumplida. Porque el hecho de que las personas que vienen de otro perfil, mujeres, clase media, etc., no vean como que es probable o posible llegar hasta arriba en las firmas, hace que cuando lleguen a cierto momento se van a una empresa o se salen de ahí, o deciden que en el balance entre dedicarle tiempo a su carrera profesional o a otras prioridades en la vida, como puede ser su familia, etc., es demasiado remota la posibilidad de tener éxito en su carrera, por lo tanto, se vuelve racional decir, bueno, sacrifico mi carrera y me dedico solo a mi familia, o me dedico a mi familia y a un trabajo que capaz que no me satisface tanto, pero que hace que yo pueda maximizar en esto. Mientras que, obviamente, depende de cada persona individual, pero yo creo que una estudiante o abogada de clase media que entra a Ferrer, por lo menos dice, bueno, yo tengo una chance razonable de llegar a ser socia de la firma y además de, por lo tanto, cambiarle la vida a mi familia y a mis hijos, etc. Después puede pasar que igual uno decida, bueno, igual tengo otras prioridades en la vida y es totalmente legítimo, pero sí, eso genera un incentivo a apostar por hacer algunos sacrificios, porque es inevitable hacer sacrificios para hacer carrera en una firma profesional, pero hacer algunos sacrificios, no sacrificar toda su vida personal, porque las personas tienen que tener un balance, pero sí hacer algunos sacrificios y, bueno, apostar a que también es importante intentar eso para el bien no solo propio, sino de la familia, también para una realización personal. Y todas nuestras socias, no son como pasa a veces en los estudios de Argentina, que son solteras o sin hijos, o que tal vez son casadas y tuvieron hijos, pero que su vida personal quedó por el camino, todas nuestras socias son mujeres casadas, con hijos, con vidas personales exitosas. La única que nos faltaba, me avisó hace dos o tres días que estaba embarazada, así que ahora voy a poder decir dentro de poco que todas nuestras socias son personas que llevan una vida, es difícil, seguro, digamos, como es difícil para todos nosotros, pero que balancean su vida personal y sus objetivos profesionales de forma que, bueno, que es posible y es atractivo y tiene un gran incentivo. Y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos y cuando nosotros decimos, bueno, vamos a llevar a Ferrer a otro país más, vamos a seguir creciendo, en parte lo hacemos obviamente porque eso nos da a la firma mayor fortaleza y mayores utilidades para los socios y mayores posibilidades de carrera para todos los profesionales, pero también hay en Ferrer una sensación de misión, de que parte de lo que nos mueve también es esa sensación de que una firma como esta tiene una misión a cumplir, porque está haciendo cambios que si no nuestras sociedades no existen. A diferencia de lo que es la sociedad americana o incluso en algunos aspectos puede ser Brasil, en Hispanoamérica es muy raro eso. Bien, le cambio de tema y debido a su rol y a su trabajo cotidiano, me gustaría preguntarle cómo se encuentra el clima inversor en Uruguay, ¿cómo lo veo? ¿Estamos en medio de la campaña electoral? ¿Eso varía? Bueno, a ver, si nosotros miramos a Uruguay en el contexto de Latinoamérica, porque los inversores que vienen a Uruguay son inversores que vienen a Latinoamérica, es decir, hay inversores que solo invierten en Europa y Estados Unidos, esos quieren cosas que Uruguay en su clima no les da, y ojalá se los diera porque todos estaríamos mucho mejor si Uruguay los diera, pero eso no lo da, pero en el contexto latinoamericano, Uruguay ofrece un paquete que sigue siendo atractivo y que nosotros dentro de Uruguay podemos quejarnos, ver las oportunidades perdidas, etc., pero que cuando se mira de afuera, Uruguay ofrece certezas que son importantes. Hay excepciones cada tanto, sí, hay excepciones, hay malas experiencias, hay cosas que se podrían hacer mejor, sin duda, y hay casos casi en forma permanente, aunque no son la gran mayoría, si no son casos específicos, pero Uruguay tiene en general un clima inversor que para lo que es Latinoamérica es importante y es significativo, y yo como soy una persona de derecha, a veces mis amigos me toman el pelo porque dicen que yo lo defiendo al presidente, pero es significativo que en Uruguay tenemos a un presidente que fue guerrillero, que viene de la izquierda de la izquierda, y que no obstante eso, hay libertad de prensa, tenemos una economía que podría estar mejor, pero está razonablemente manejada, en lo macro está bastante bien manejada y en lo micro menos bien, y yo no me tengo que disfrazar de algo que no soy para ir a verlo, y eso habla bien del presidente, por supuesto, habla bien del país. ¿Usted se refiere también en comparación a los ejemplos que hay en la región? Por supuesto, Uruguay tiene una calidad institucional que es un placer para los uruguayos porque nos beneficiamos de ella a pesar de que no siempre somos conscientes, pero el hecho de que en Uruguay no haya persecución por ideas políticas nos parece natural, obviamente, y tiene que ser natural, pero no es natural en América Latina, y que además tiene, lo que tiene que ver con la pregunta tuya del clima de inversión, reglas de juego bastante claras y una justicia independiente, que también para nosotros es, ah, claro, ¿qué quieres que no sea independiente? Pero en América Latina es excepcional que sea independiente con el nivel de independencia que tenemos nosotros, Uruguay y Chile. Incluso otros países que les está yendo bien no tienen el nivel de independencia de la justicia que tenemos nosotros. Es un enorme... ¿Qué puede ser diferencial a la hora de decir, bueno, no, no pongo la plata allí? Por supuesto, muy importante. Muchas de las principales inversiones que hemos tenido estos años se hicieron por una serie de factores, porque no es que la gente no me sirve el negocio, pero voy porque hay independencia. Sí, sí, claro, claro. Pero la calidad institucional de Uruguay fue determinante en que se eligiera a Uruguay como destino de las inversiones. Así que como macro, digo eso, ahora, empezamos a aislar más fino, sí, a nivel micro, regulación laboral, digo, no, tenemos muchos problemas. Y hay muchos inversores que o reducen sus inversiones o hasta a veces las cancelan por ese tema. El tema de la DGI se está empezando a convertir en un disuasivo a muchas inversiones, no porque esté más... La DGI tuvo un cambio para bien enorme que tenemos que reconocerlo, que es que hoy inspecciona. Los impuestos no son más voluntarios, ahora hay que pagarlos. Y está cambiando hasta la cultura de los uruguayos que ya no ven como que es una viveza no pagar los impuestos. Pero en algunos tipos de inspecciones está pasando que están desbalanceados el poder de la administración y el del inspeccionado que el inspeccionado se siente que está totalmente indefenso. Y muchas veces hay empresas que terminan haciendo acuerdos no porque crean que no son capaces de ganar en la justicia, que muchas veces creen que son capaces de ganar en la justicia, sino porque piensan que es tal la amenaza que le plantea la autoridad fiscal de las cosas malas que pueden ser cancelamientos de certificados, etc. Embargos que sienten que amenazaría prácticamente su inversión aun si al final del proceso ganan. A ningún empresario le sirve ganar después que perdió su empresa. Entonces hay cosas para mejorar. Yo creo que en materia laboral hay una reforma clara para hacer tanto en las reglas como sobre todo en la aplicación. En materia fiscal, creo que Uruguay haría muy bien y le haría mucho beneficio y estimularía la inversión y la percepción sobre el Estado de Derecho en Uruguay que sigamos teniendo una administración fiscal, una DGI, que sea muy fuerte en inspección y que tenga gente preparada como tiene, pero que al mismo tiempo le dé al inspeccionado garantías legales de que si no está de acuerdo con lo que piensan los inspectores, tiene la posibilidad de ir ante un juez y oponerse a la opinión de la DGI. Si la DGI gana, pasará lo que tenga que pasar y aplicarán todas las multas y los recargos, etcétera, pero que tenga la posibilidad de tener estudiantes de la justicia. Y hoy muchos empresarios sienten que esa posibilidad no está, que la posición de derecho es solamente como para poder, es el marco para esa negociación donde al final no hay otro remedio que arreglar. Esa es una oportunidad microeconómica a mejorar. Y bueno, las agencias reguladoras en estos últimos años, y no solo del gobierno del presidente Mujica, sino que ya desde la época del gobierno anterior, han venido, nunca estuvieron muy fuertes, pero han venido además perdiendo fuerza, tanto la de comunicaciones como la de energía y agua. Y eso hace que un mercado tan importante como ese empiecen a funcionar en forma ineficiente y subóptima, y obviamente eso disminuye la inversión potencial que hay. Entonces, yo diría, big picture, hay una buena calidad para lo que es Latinoamérica en el marco institucional para la inversión. Cuando empezamos a aislar fino, hay muchas oportunidades para mejorar. Pero bueno, lo que tenemos que hacer los uruguayos es mejorar lo que hay para mejorar. Bien, estamos en plena campaña electoral. Recuerdo que en su momento el presidente José Mujica tenía una relación muy cercana con Daniel Ferrer, se reunía, lo consultaba mucho a raíz de lo que era la reforma del Estado. Desde antes de ser presidente. Desde antes, sí, sí, desde antes de ser presidente tenía una relación muy cercana. ¿Qué relación tiene usted con el presidente Mujica? O también me gustaría preguntarle si alguno de los candidatos que hay para estas próximas elecciones. ¿Se ha acercado a usted también en búsqueda de su palabra, de su consejo? A ver, tengo una buena relación con el presidente Mujica. No es nada comparable a la que tenía Daniel. Daniel tenía una relación personal y cercana que yo no tengo. No obstante que Daniel era colorado y para nada nunca votó al presidente Mujica ni nada por el estilo. Pero para nosotros fue un shock cuando al presidente lo eligen un domingo y el lunes viene a verlo Daniel a nuestra oficina. No es que ni siquiera lo llama para que apareció y tocó timbre, digamos. Eso realmente fue muy impresionante. Y eso era de esa relación que ellos tenían porque tampoco Daniel se disfrazaba de algo que no era sino que a Daniel le gustaba escandalizar y promover el pensamiento a veces con posiciones que no son las habituales. Y eso creo que también al presidente Mujica le gustaba y ellos tenían esa relación tan interesante. La mía es buena porque yo le reconozco al presidente Mujica que estaba muy asustado cuando fue electo que él fue un presidente que hay cosas que hizo que me gustan y otras que no me gustan pero que gobernó dentro de la constitución y eso para Uruguay es un capital enorme. Que alguien que viene de la extrema izquierda y que tiene una tradición guerrillera gobierne dentro de la constitución y respetando las libertades y los derechos uruguayos lo podremos dar por sobreentendido. No significa eso que yo lo vaya a votar pero sí significa que es algo por lo cual yo le estoy reconocido y agradecido. Así que bueno, con el presidente Mujica tengo relación con los candidatos. Diría que el que conozco más personalmente es a Pedro Bordaberri porque además de que por su perfil como candidato lo conocía antes como colega él era un abogado muy reconocido así que ya lo conocía de la etapa anterior y conozco a todos los candidatos diría que con el que tengo una relación tal vez más en lo personal, en lo político de empatía capaz que Pablo Mieres y a los demás los conozco pero no tengo una relación de amistad ni nada por el estilo. Bien, bueno, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en El Observador TV ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. Muchas gracias.